...entre la música, la poesía, la pintura y la escultura. Venga, te ha tocado. Bueno, se ha disculpado, nos salía mayor la presidenta de Periodistas de Alicante porque tenía otro acto y te ha dicho que la disculpemos. Así que te toca a ti, Jovita. Buenas tardes. Bueno, yo creo que las artes se dan la mano. Las artes se anidan en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón. Tanto la música como las artes, como todas las artes, como la poesía, como la pintura, como la escultura. Es como que todos estamos unidos y como que todo viene de un punto común. Y yo lo repito, pero para mí es muy importante. Para mí, vienen de Dios. Entonces, nosotros nos hacen ser mejores personas. Cuando tenemos la inspiración de escribir, yo aquí sentí tanta inspiración. Me sentí tan emocionado por algunas palabras de gente que hablaba con el corazón. Sus vivencias. Como cada uno somos como un arcoíris, ¿no? El rosa, el verde, el celeste. Entonces, cada uno pone de su corazón lo que tiene. Pero yo me siento emocionada y me siento honrada en pertenecer a Espejo de Alicante. Tengo mi parte musical, mi parte como cantante, pero me siento feliz de estar aquí entre ustedes y ver tanto arte, tanta gente que prefiere no mirar sentada televisión. Prefiere venir aquí, escribir, expresar lo que siente su alma, tanto desde el punto de vista pictórico como desde el punto de vista de la poesía, como desde el punto de vista de la escultura. Así que yo no puedo tocar ningún instrumento, no voy a cantar, pero quiero que sepan que lo siento que todos somos uno. Que es como una fuente, de una fuente que emana todo, estamos todos unidos por el arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jovita. Y ahora sí, vamos a pasar ya a tomarnos un vinito de honor que nos lo tienen aquí preparado por gentileza del Casino Mediterráneo. Muchísimas gracias. Gracias.